En Torreón, la carrera hacia la alcaldía ya comenzó y los candidatos van a buscar tener el boleto ganador en esta lotería política. Las calles se van a convertir en una pasarela de sonrisas ultra brillantes y manos que saludan como si intentaran aplaudir a la misma vez. Los candidatos se van a esforzar por llenar la ciudad con más carteles que una galería de arte postmoderno, convirtiendo hasta los árboles de nuevos portavoces de sus discursos políticos. Si tan solo los árboles pudieran votar, tendríamos un bosque de alcaldes. Las promesas más grandes que los sombreros en un desfile de modas van a inundar el aire. Un candidato hasta prometió que el tráfico se iba a mover más rápido que sus propias promesas incumplidas en la campaña pasada. Y el otro aseguraba que iba a convertir la corrupción en algo tan raro como un unicornio en la Plaza Mayor. Las redes sociales se van a convertir en el ring de boxeo digital, donde los candidatos van a lanzar golpes más suaves que los abrazos entre políticos en este tiempo de campañas. Parece ser que la única competición real va a ser quien tiene más seguidores fake en Twitter. Mientras tanto, los problemas en la ciudad van a tener que esperar su turno. Y así, en medio de este carnaval político, Torrión se va a convertir en el escenario de una comedia totalmente absurda, donde la única certeza será que el espectáculo tendrá que continuar con más drama que una telenovela y más intriga que una serie de suspenso. Que empiece el show de las promesas políticas, donde la realidad parece ser la mayor de las bromas.